¿Argentina va por el camino correcto? Yo creo que en resumen, sí, pero, nuevamente... Sí, pero. Sí, pero. Sí, pero. Pero estamos en la etapa de la motosierra dura a los palos. Yo creo que hay que ir a un sistema de un intenso bisturí, conversado, acordado, rápido, y no es solamente el tema de cortar, sino de cómo reconstruimos, y eso hay que dárselo en paralelo. Si nosotros no explicamos qué vamos a hacer en el futuro, por ejemplo, con la agricultura familiar, para dar el caso que está ahora en este momento, no está bien la destrucción. O digamos, la destrucción es una parte del problema, la otra parte es qué vamos a hacer con la agricultura familiar. Este año, ¿cuánto?